Hola Hola Ustedes saben que esto es una mano pentrelli O sea, toco y me voy Me gusta el calor de ustedes Pero otras cosas no me gustan Por eso no estoy muy seguido en los escenarios Pero ahora volví, ahora para ahora Gracias, los quiero mucho Y quiero dedicar este concierto A Cachito Dayan A la gente de Pro Música Y a dos amigos A Yoyito Y a Charlie García A Cachito Dayan Desciérdete el rayo, desciérdete el rayo, su piel del aire, despierta el rayo, su piel del aire, despierta el rayo, su piel del aire, de la tierra, ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, todos los temas que vamos a hacer a partir de ahora, menos uno o más, son todos nuevos. No son de Fuego Gris, ni son de Pelusón. No sé de dónde son, pero este se llama Tony. ¡Suscríbete al canal! 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 Sombra Es una grieta, una trota Trota, se agita para correr Me sueñas de nuevo y sombra Es un hombre como un lugar, un basurdo Un botón de todo piso ¿Y acaso vivir frío tu cuerpo? Precioso en el que va pasando Hay una grieta, una trota Loca, se agita para correr Es un espectro de su poimo Es un delfín en el desierto Loca, se agita para correr Es una mueca, una trota Es una mueca, una trota Es una mueca, una trota Un botón inocente, un escudo De donde todo piso ¿Y acaso partiré para siempre? Con el viento que es mejor que vos No es así, es solo un diamante No es así, es una fiesta No es así, es solo un diamante De donde todo mis ojos No es así, es wonder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un video! ¡Suscríbete al canal! Y aún se escucha! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque es mi amor Rondo oye los muros Niños que gritan ¿Por qué no queremos niar? Ellos caen como violines En la rapsola Y picando el monstruo ¿Dónde es mi ángel? Cierra las manos ¿Dónde es mi ángel? ¡Dónde es mi ángel! ¡Baja los brazos! ¡Dónde es mi ángel! ¡Baja los brazos! ¡Baja los brazos! ¡Dónde es mi ángel! ¡Baja los brazos! Vamos, abre tu cuerpo, deja que entre, yo con vosotros Ya viene un año, una visita, guiada sobre vosotros Donde nunca, baja sus ojos, llorando Donde nunca, baja sus ojos, llorando Ya viene un año, una visita, guiada sobre vosotros Ya viene un año, una visita, guiada sobre vosotros Ya viene un año, una visita, guiada sobre vosotros Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a hacer ahora un tema Que se llama Las olas 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno... Vamos a hacer un último tema. La luz... La luz... La luz... La luz... La luz... Y... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me fundiste hasta el BMW Y yo lo que hago es pagar Cheques, 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 cheques ¡Gracias! 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 Bueno, vean algo Voy a invitar a dos personajes Que... Son un conjunto Es lo mismo Ok Vamos a tocar entonces Vamos a presentar a una bandita De dos chicos Y nos despedimos hasta la próxima vez Esperan tanto por un montón de cosas Que son más vitales Hagan buena onda Esperemos Que me hago Una cirugía acá en el dedo Que me rompí hoy Vamos a tocar un tema Que quiero que lo coreen En los estribillos Es bastante conocido Como muchos de mis temas Que han sido hits en Dinamarca Noruega Mi Chevy Y mis Francicanos Hola 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 Soy un regalo Bruce Lee En mi pecho Argento Un ángel que me sigue Me sigue por dentro Soy un amador de Chevy's nena Que es lo que siempre quise ser Manejando naranja Y que me piden darle Mi Chevy Que van a ser caras Un jebis Que van a ser caras Un jebis Y que me piden arde Mi Chevy Y que me piden arde En mi novena hacia un marco Soy un sexo, nena, prenderé un gran viaje, recorreré tu cuerpo, mi jevi, mis fuentes canas, mi jevi, mi jevi, mis fuentes canas, mi jevi, mi jevi, mis fuentes canas, mi jevi, si lo agarro con mi jevi, nada va a quedar, mi jevi, mis fuentes canas, mi jevi, mi jevi, mis fuentes canas, mi jevi, mi jevi, mi fuentes canas, mi jevi, 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 mi je Al ver a su familia abrazada por roperos, el metró a las franciscanas, en alma oculta, sus hermanas, era, era, era de infierno, se cerró el juego, el que le imaginara en los ojos del perro liches, El metró a las franciscanas, en alma oculta, sus hermanas, era, 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 Chaggy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!